Se acaban las vacaciones para los chicos de la sierra y Amazonía y por la pandemia y la economía limitada, muchos se han quedado esta época en casa. Lo bueno es que cada vez hay más alternativas seguras y al alcance del bolsillo para que antes del nuevo año de clases no dejes de pegarte ese viajecito con tus peques. Poder turistear es algo cada vez más valorado. En el caso nacional, el turismo que se estancó con la pandemia se ha ido reactivando poco a poco. Aunque el Ecuador es considerado un destino caro en comparación con otros países de la región según el portal World Packers, hay cositas para ahorrar. Si te vas a un destino cercano, el costo puede bordear los 5 dólares. Mientras que si es un destino más lejano, tipo Quito a Guayaquil, el boleto está por los 12 dólares, Guayaquil-Huenca por los 9 o Quito-Esmeraldas por los 9 dólares. Con respecto a la comida en época de vacaciones, en algunas playas, por ejemplo, los costos están entre 4 y 10 dólares por cada plato. Pero bueno, todo dependerá de la forma de turistear que quieras. Hay buenas opciones de turismo tradicional, rural, ecoturismo o comunitario a precios medios. Sea cual sea el que escojas, un costo fundamental a tener en cuenta previa al viaje es del hospedaje. Si buscas un depar, un cuarto, una cabaña o una casa de Airbnb en Ecuador, los precios van desde los 10 a los 4 mil dólares. Un valor promedio para alquileres está entre 50 y 90 dólares por noche. Tomando en cuenta que sea un lugar con calificación buena para 3 personas máximo. Sin embargo, si el turismo que buscas es más de desayuno y servicios incluidos, la mayor cantidad de hoteles u hostales están hasta a 58 dólares por noche para 2 personas según Booking. También hay la opción de hoteles que han lanzado una gran cantidad de promos con el fin de mejorar la ocupación en sus hospedajes. Según la Federación de Hoteleros del Ecuador, mientras el año pasado hubo una ocupación del 22.5% en Quito, este 2021 hasta julio ya llega al 24.5%. Mientras que en Guayaquil, entre mayo del 2020 y mayo del 2021, la ocupación pasó del 36.6% al 38.4%. Por eso aprovecha estos últimos días de vacaciones antes de que tus peques empiecen clases. Tienes full opciones que no romperán tu bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!